Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, soy Felipe Cruz y bueno, además de agradecerles el que nos hayan acompañado a la convivencia que tuvimos en el Parque Hundido de la Ciudad de México, quiero comentarles que ese día llevamos una rica y deliciosa agua de limón con hierbabuena. Nos han estado pregunta y pregunta a través del Messenger y también de Facebook, que cómo la hicieron, que quién la hizo, que qué ingredientes lleva y todo este rollo. Bueno, a la gente que nos estuvo acompañando, yo les estuve comentando que la hice yo y sí, de verdad, con esas manitas la hice. Y es que no soy mucho de cocinar, no sé mucho de hacer recetas y demás, pero pues cuando me meto a la cocina, sí le pongo pasión y un poquito de creatividad. Entonces, si quieren ustedes aprender a hacer esta rica y deliciosa agua de limón con hierbabuena, que además de todo es muy fresca para estos días calurosos y se puedan lucir con sus visitas, pues los invito a que el próximo sábado me acompañen porque nos vamos a ir al mercado para comprar los ingredientes y también vamos después a regresar a casa y ahí la vamos a preparar y además les voy a decir con qué pueden combinarla. No se olviden, próximo sábado los espero para que me acompañen y podamos juntos descubrir esta receta tan rica, tan fácil, tan deliciosa y tan económica. Agüita de limón con hierbabuena, los espero próximo sábado, Canal Productora 69 aquí en YouTube. No se lo pierdan, los espero.